En 2015 fue diagnosticada con cáncer y aunque pasó por momentos complicados, la actriz de 45 años, Sianan Doherty, está saliendo adelante, primero decidió mantenerse activa con una buena dosis de baile, ahora, la estrella de Beverly Hills, 90210 viajó a México para festejar su quinto aniversario de bodas con Curtis Barienko. Sacando provecho de las redes sociales, la actriz compartió sus mejores momentos en tierra azteca al lado de su pareja, que incluyen una vista hermosa, festejos con cerveza, la cosmopolita Ciudad de México y alimentar a una cebra. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.